Y ahora, la ley para todos con Julio Borges. Copia certificada. Mariela necesita sacar una copia certificada de su pasaporte vencido. ¿Puede hacerlo? No. Para ello es necesario que tu pasaporte esté vigente. Recuerda estar atento a la fecha de vencimiento de todos tus documentos. Para cualquier consulta legal gratuita, llama al 0501-ASESOR-1. La ley para todos con Julio Borges. La ley para todos con Julio Borges.